¿Qué tal amigos? Hoy iremos a la Delegación Benito Juárez para conocer un lugar que pasa desapercibido a pesar de su alto valor estético y cultural. Me refiero al edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el antiguo Centro Scop. Ubicado en el cruce de las actuales avenidas Xola y Eje Central Lázaro Cárdenas, sus orígenes se remontan a mayeros del siglo XX, cuando en 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines nombró al arquitecto Carlos Lazo como ministro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, siendo una de sus primeras acciones descentralizar la dependencia gubernamental así como dotarla de un nuevo edificio, pues hasta entonces ocupaba el palacio que para ella mandara construir el presidente Porfirio Díaz en la calle de Tacuba y que hoy aloja el Museo Nacional de Arte y que en ese entonces era ya obsoleto. El secretario Lazo planeó la construcción de un gran centro de comunicaciones que acabara con la dispersión de oficinas, unificara los esfuerzos y se convirtiera en el brazo ejecutor de una moderna política de comunicaciones en México. La obra fue proyectada y dirigida entre 1953 y 1954 por el mismo Carlos Lazo, además de Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho, destacados arquitectos que participaron en la construcción de Ciudad Universitaria. Siguiendo la tendencia de la época de integrar arquitectura, pintura y escultura para lograr la integración plástica, se dio cabida en los muros y espacios de la futura SCOF a diversos artistas, quienes plasmaron grandes murales en los distintos edificios del complejo, realizados con la técnica conocida como mosaico mexicano, hecha con base en piedras de colores originales de diferentes regiones del país, además de conjuntos escultóricos de otros artistas colocados en las plazas del complejo. Juan O'Gorman realizó los murales Canto a la Patria, Independencia y Progreso y Los Libertadores, mientras que José Chávez Morado realizó los murales Los Mayas, Conquista y Libertad y Los Aztecas, además de otros murales como Cosmogonía y Cuatro Siglos de Comunicaciones, además de que hay esculturas de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt. Todas las obras mezclan las diferentes épocas, desde la prehispánica, virreinal y moderna, con los temas de comunicaciones y transportes en México. El nuevo centro de la SCOF fue inaugurado en 1954 y se convirtió en un ícono de la ciudad debido a sus maravillosos murales. En 1976, la SCOF cambió de nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conservando su edificio. Desafortunadamente, el sismo de 1985 derribó partes de algunos de los edificios y, por consiguiente, de los murales, además de que algunas esculturas se vieron dañadas irreversiblemente. Afortunadamente, gracias a la intervención del INBA, el edificio fue restaurado rápidamente. Sin embargo, los murales tardaron un poco más en su restauración debido a que se tuvo que realizar una clasificación exhaustiva de todas las piezas que se habían derribado. Hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un edificio completo, completamente reestructurado y recimentado y en plenas funciones. Además de que los murales han recobrado la monumentalidad y originalidad con la que fueron concebidos por sus autores. Y que bien vale la pena detenerse a conocer entre el ajetreo de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.